Mary Pantera Sanguilán, bueno pues ya con el cinturón de campeón, ¿qué se siente ya tener el cinturón del WBC? Muy bonito, es una experiencia que nunca la había sentido, es mi primer cinturón, otorgado por el Consejo Mundial de Boxeo, gracias a Mauricio Zuliman, gracias a Osvaldo y Reginaldo Kicley, cosechando más triunfos para tener más cinturones y pues el absoluto, que es el que todos buscamos dentro de esta carrera. Oye, parece que el campeón Takashi Miura de las 130 libras va a ser una defensa obligada de su título y después sería tu turno con el japonés. Sí, si así lo designa el CMB, pues sí, estoy esperando mi turno, si no, pues estoy para pelearle a cualquiera, donde quieran y a cosechar más triunfos. Oye, la Pantera Sanguilán, ¿qué siente después de cada pelea cuando el público lo reconoce más, lo admira más? No, pues me siento contento, satisfecho, ¿no? Después de trabajar durante un mes, un mes y medio, correr, entrenar. Híjole, ahora sí que el logro que estamos consiguiendo, porque es de todos, nos daría una gran satisfacción a mi equipo y a mí. Pantera, ¿cómo va tu récord en estos momentos? Este récord, en este momento mi récord va a 34, 4 y 11 nocautas. ¿Quiénes son los valientes que te han derrotado, recuerdas? Los valientes que me han derrotado, yo he visto que me han derrotado fue, el primero fue Basura-Rehobay y el segundo fue el Kitschig Garza, porque honestamente cuando peleé con la flaquita Zaneabria y contra este Dandy Puente, pues me robaron la pelea y pues son dos peleas que desafortunadamente están dentro del récord, pero pues yo le sigo echando ganas y a seguir trabajando. Nery, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para el boxeo en la calle Informa. Bueno, gracias a ti y pues un saludo para toda la gente que es fan del boxeo.